Ese fue lo que me mejora el gorrimo Eso fue lo que me mejora el gorrimo en Facebook ¡Sí, guau! Vanda más o menos porque aquí atrás de la favorita con DCLX Pero se van a enterar de un tipo de noviazgo no muy peculiar Un tipo de noviazgo donde usted se podría decir ¿Quién la diera? Se llama Poliamor 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 Poliamor, exactamente Usted posiblemente esté pasando por esto, amigo Usted a lo mejor tiene un Poliamor Poliamor ¡Ojo! Mi prima la ofemia anda con un policía Ese no es Poliamor Ese no es Poliamor Ese nomás es Poli Es Poli Poli Es decir nomás como Poli con el Poli ¿Y si que es Poli? Ay, yo te la miré amarrada Dije, ahora se lo está No, primo Parte del amor ¿Qué estás haciendo? Poli con el Poli Estás puniendo Puniendo con el Poli ¡Saludos a mi prima ofemia hasta Guadalajara, Jalisco, eh! Tu prima ofemia Bueno Te llamamos ponedor a la familia Sí, sí, sí Siempre nos has separado Siempre he sido conocido Desde licenciados, policía Siempre, güey Te lo juro Saludos a mi prima Ay, un saludo para la prima del éxulo Bueno Eh, esto se le conoce explosivo Marrita, ¿me puedes poner por favor? Ah, sí, es cierto Con fondo, así como que tenga algún tipo de sentido al momento de que yo estoy dando Con fondo de pastel o sin pastel No, no, no O sea, esta historia está más triste que el pastel que hice yo el día sábado y que lo tuve que tirar a la basura porque la verdad me quedó para la fregada Discúlpame, pero no hiciste Es que yo no puedo ser buena para todo, no es explosivo No Ahí me di cuenta de que tengo diferentes virtudes, ¿verdad? Y lo repostería Y la repostería, la verdad, no es lo de ella No es lo de ella No, no es lo de ella Ahí me di cuenta de que Hace muy bonito, muy buenos caldos Hago buenos caldos Este, ¿cómo se llaman? Las tortillas de harina Eh, tengo buenos reviews también Buenos reviews Síganme en su canal ¿Cómo se llaman? Caldo de queso Caldo de queso, bueno Te cuento que es historia de esta chava que se llama, eh, de este, Tori Ojeda, de tan solo 20 años Ojo, esta historia no es para esas mentes, este, enfermas, criminales No, 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 no Es para esa historia que es donde cree cuando el amor triunfa Eso es lo más importante cuando el amor triunfa Cuando el amor triunfa Esas son las películas y las historias que a mí me gusta mirar Esto es más sobresaliente que la, que la caída del Titanic, te decía la voz Que el amor de Jack y la otra No, sí, esto es, o sea Aquí, aquí, fíjate Pero no me dejes de leer la historia No, no, es que estoy sacando mis conclusiones porque me la paticaste ahora en el aire Pero bueno, adelante, adelante Yo mientras saco mis conclusiones, las aclaro Déjame contar la historia y luego le dices Por el amor Bueno, exactamente, se le llama poliamor Es una mujer con cuatro novios que quedó embarazada uno de ellos Cuatro novios, escucho bien Y quedó embarazada de uno de ellos Sí, una mujer estadounidense de 20 años Se ha convertido en una celebridad inesperada por las últimas semanas Luego de que se supiera que tiene una pareja poliamorosa Con cuatro hombres y que está embarazada uno de ellos Ella se llama Tori Ojeda, de 20 años Es un hundra de Jacksonville, Florida Y vive bajo el mismo techo con tres de sus cuatro novios Su primera pareja fue Mark Tres de sus cuatro novios Sí, vive con tres vatos en el mismo techo Pero tiene cuatro novios Y ella veinte añitos Ella tiene veinte años Sí ¿Hace cuenta que su primera pareja? Pues con veinte años hasta yo Ni siquiera sabe limpiarse la de esta, ¿no? Y anda con el de este Me entiendo muchas de estas Clásico, ¿no? Clásico de las tías o de la mamá Su primer pareja fue Mark, de dieciocho años Al que conoció en la escuela secundaria Dos meses después comenzó a salir con Travis De veintitrés años Y quienes lo siguieron Fueron Ethan y Christopher Ambos de veintidós años Sí, pero ¿qué puede pasar por tu mente? Para tener una Un poli Amor Poli amor Poli amor Poli amor Es como si es un vato Y tiene tres novias O es una morra Y tiene tres novios Y que todos sepan de la historia Todos saben de qué anda con ustedes O que él O que los tres saben Que no hay bronca Las morras saben que tiene tres Que son tres Pues y que todo bien O sea, no hay problema Pero ya se asusta uno Porque dices que el madre vive con estos tres Vive con los tres Y el otro pues no vive con ella Va a ser el papá del niño Así te lo puedo asegurar Pues es una relación abierta Y Tori es la única Que tiene múltiples parejas Aunque alienta A sus compañeros A que salgan con otra gente Todas las noches Ellos se turnan Para pasar un rato Junto con ella en la cama Sí Se turnan Mírame La cara sí, no, güey Dice dividir el tiempo Y calcular el horario ¿Cómo va saliendo del cuarto, güey? Sigue, güey ¿Qué pasa? ¡Órale! ¡Súrtase! No, la dije cansada, güey Pero no pasa nada No hay problema Ay, güey, duraste dos minutos Pero la cansé ¿Qué pasa en la mente Un ser humano? Dice que es súper incomplicado El poder dividir el tiempo Y calcular horarios Entre ellos Y asegurarse que todos Se sientan incluidos Es un poco difícil Ay, como sufre la niña Déjenle, les pongo un horario Para que no se sientan incluidos O sea, tú duras cinco minutos Te toca a las nueve De nueve a nueve diez Vas y te bañas Y me mandas al otro El otro toca a las nueve y media Ay, no, güey, qué hueva Qué hueva No, güey, qué triste No, no, no Tú duras más Tú al último Ya, ya está Reconocionó a las nueve y que siempre hay momentos de celos Pero hay formas saludables De lidiar por eso Principalmente hablando con ellos Siete meses atrás Ya descubrió que estaba embarazada de buena nena A pesar de sus numerosas parejas Nunca dudó de la paternidad Cris es el padre biológico Simplemente lo sabemos por el momento Y la fecha proximidad de la concepción Por lo que dijo Sin embargo, la idea es de que Todos formen parte de la crianza de la pequeña Todos estamos muy, muy emocionados De crear esta bebé juntos Fue lo que reconoció Definitivamente nos gustaría tener más niños en el futuro ¿Qué? ¿Quién dice que es el papá según ella? Cris Cris ¿No es cierto, Cris? Run El chavo tiene veintidós años Cris O sea, Christopher dice que ella Está segura por el hecho del El proceso de que cuando ella Pues tuvo sexo con Cris Fue cuando más o menos quedó embarazada Pero se hizo el torneo Para que no dejas celos ¿Esta cómo? Ay, pero a lo mejor no todo el tiempo A lo mejor los nones le tocan sexo a Cris A lo mejor el martes le toca a Leta El jueves le toca a Travis Y el viernes le toca a Mark Solo tiene que ser todos los días El sexo exclusivo ¿Sabes qué inteligente es acá? No, su amor A ti me ha tocado bien dominado Y el que esté sintiendo celoso Mijo, venga porque ahorita lo atiendo Venga Pero mira la burra Es estéreo Es una historia real Sí, ya la había visto entonces Simón Sí, sí, sí Es la chava ¿Y a cuál le avienta la paternidad? ¿Cuál será? No sé cuál es el gris Ahí A ver Déjalo verlo acá de maníaco El que está aquí de este lado Ay, ¿cuál es? ¿Ese es el unete? ¿O el otro? El otro, de verdad Sí No sé, la verdad No sé cuál de los tres La mira como siéndole ya Diles a estos No sé cuál de los cuatro es Pero pues al parecer Tienen una niña Y la idea es que entre todos La están criando Y que pues ella es una Persona que cree en el En el poliamor Donde puede tener Más de tres parejas En este caso tienen cuatro Y tres viven con ella En el mismo techo Uno no vive con ella Pero pues Todos saben Y saben y entienden Que es una relación abierta Y que No, soy muy abierta No tiene ningún problema Con que salgan con otras personas Pero que ellos no quieren Ellos prefieren quedarse ahí ¿Ir a la morra? Sí Ay, señor Pero como le dices A una persona Oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo un poliamor O sea, es que estoy saliendo También con el Con el Benito, ¿no? Pues imagínate Sí, pongamos nombre Bueno, mexicanos Sí, sí Sin comprometer a nadie Porque después las tóxicas Van a empezar Benito que eres parte De la historia Y no vamos a querer eso Para el pobre Benito Ok, entonces ponemos El Ok, dices Con nombre más acá Conocí yo A Isauro Ay, no, es el nombre No, no, es de la película No, no, no Es de la película No, es asesino De la serie No, no, no Isauro, matala No, no, no No vaya a ser algo Ahora que sepa la niña Dime otro nombre Dime otro nombre Dime otro nombre Faustino, ponle Faustino, ok, bueno Conocí a Faustino Empezó a salir yo con Faustino Ok Después de los dos meses Conozco a Fabián A Fabián Faustino, Fabián Pura CF Pura CF Faustino, Fabián A Faustino y Fabián Después Conozco Cuando voy al trabajo Conozco A Francisco A Francisco Exactamente Y de repente Me llega Felipe Ahí está Entonces ya tengo Cuatro vacos En mi cartelera Y entonces les digo ¿Sabes qué? Es que estoy conociendo Estoy siendo con Faustino O sea, no hay problema Es por el amor Si sabes No, no hay roca O sea, los cuatro Pueden vivir en mi corazón Y podemos vivir todos juntos Aquí en la casa Nos compartimos los gastos Así es O puede ser que entre ellos sean amigos Y haya un roce de compas Y ya otro vato le platicó Lo que le hacía con la morra Entonces al otro le digo Eh, güey Preséntamela Podemos ser un poliamor Ay, no sé ¿Sabes a mí qué se me figura Ese de poliamor? ¿Cómo se me figura a mí? Como un vato O, por ejemplo En este caso son cuatro vatos, ¿no? Que no tienen como la La autosuficiencia De poder conseguir otra mujer O sea, no manches Ver sus imágenes No, pues sí La morra levantó todo eso O sea, güey La morra Para acá No tengo una discusión Yo siempre le he dicho Que sí, sí También Usas del amor Pero ya esto es muy open mind Es demasiado Y luego que te digan Ay, tú Faustino, ahorita vengo Este Cuida a la niña Ahí le sale el pancho Al Francisco Que te traigo los pañales ¿No? Ay, Felipe, me traigo los pañales ¿Cómo pueden convenir? Dicen que hay momentos En los cuales hay celos Mucha gente Mucha gente a decir Sí Porque no es un vato Que tiene diferentes morras No, de igual manera Es difícil Yo creo que es más difícil Para cuatro hombres Que para tener tres mujeres Yo creo que hay hombres Que pueden vivir Incluso yo conozco a una persona Que vivía con dos mujeres O sea, eran hermanas O sea, hermanas las dos O sea, es como más fácil Tener a dos o tres mujeres Sí, callan Lo conozco Cuéntame el grito De mi companata Pero, pero Creo yo que De igual manera Son diferentes circunstancias Ve lo dices tú Yo creo que para un hombre Es más difícil Es más difícil Pero así los hay Pero aquí está el caso Son cuatro hombres Disfrutando de las miles De un amor De las miles de una sola mujer Son cuatro Una chica de veinte años De veinte años Sí, el más grande Dos tienen veintidós Uno dieciocho El otro veinte Ya tiene veinte años Wow Entonces Desde los dieciocho Los trae Desde los dieciocho Los trae Y es un poliamor Y esa es una historia real Y que ¿Me gustaría saber Qué técnica utiliza Para engatusarlos Para decirles Soy de Soy de Tengo un poliamor Le entras Yo puedo entender Lo mejor que pasa Es que le hagan dos Pero cuatro O sea, en qué sería Algo de tener en común O sea, no Porque por ejemplo Dices No, que es tu corazón En dos O sea, así puede pasar Que te enamores O sea En cuanto a un elemento Pero si el hombre Quieras o no Enfermedades Veneras Exacto Enfermedades Si el Felipe Le infecta a Francisco Francisco Fautino Y así se va al rollo Pues lo que me parece Que saben todos Ay, me enfermé Y pásenla No No, pues no sé Güey Yo no sé A lo mejor Y de repente Van y hacen sus chequeos O algo Usan protecciones Ay, no tengo la menor idea No sé No sé Cómo le hacen los prostíbulos No sé Sí, que me lo sé No entiendo O sea, lo mismo Bueno, hay cuatro Bueno, hay veinte Pues bueno Cada quince días O algo Van al amor De cualquier manera Ella es feliz Ellos de igual manera No se quieren ir Ahí están Ella les ha dado la opción De tener más parejas No quieren Quiere decir que están bien Ahí están tranquilamente Con esta morra ¿Qué puntaje damos A la muchacha? Dice No, la morra es fregona Sí ¿Por eso? 9.8 No cualquiera tiene El mando de tener cuatro votos Y que todos se conozcan Amiga Este mensaje va para usted Directamente Que tiene solamente uno en casa Y se está quejando de él Esta mujer tiene cuatro Y ella es feliz Exacto Algo está pasando aquí Con uno usted no puede Algo está pasando Dice Está pasando algo muy triste ¿Qué le dará? ¿Será la libertad De sentirse deseada Por cuatro hombres? A lo mejor la claridad De que Habla como son las cosas Si quieres conmigo O sea, yo tengo una relación Con este Y tengo una relación con este Y o sea Oye, a ti te tengo Con los martes Ten en la ficha O a lo mejor Tienen algún tipo de De convenio Algún tipo de club Y que hablas con mucha gente También se cuenta mucho En los clubes Así de repente No, pero hay club de swingers Donde cambia uno para ir A lo mejor aquí es poliamor Club de poliamor Ahí traje mis cuatro Órale Quien los comparte Cámbienlos No, que feo Que fuerte No sé Pero bueno Ahí está la historia La historia de poliamor La puedes encontrar A través de la página De Caliente con la is Y la página de Facebook Para que te conectes Con todo el gusto del mundo Y el día de hoy Bueno, el día de ayer Esto sí fue El Lo que fue El día internacional De la mujer Donde como lo mencionaste tú En muchos lugares Aparte del mundo Especialmente en México Se hizo Marcha Y se pusieron comentarios Ese tipo de cosas Lo que quiero decir Es Yo sí quiero mandar Mandar un mensaje A los hombres Que piensan que somos trofeos A los que no reconocen La inteligencia Y la capacidad Y lo autónomas Que podemos ser las mujeres Y que podemos ser capaces De conquistar el mundo Yo sí les quiero mandar Un mensaje El de que Les falta Un poco de educación Un poco de Reconocimiento El poder Aceptar que las mujeres Somos capaces De eso y de mucho más Que no simplemente Somos un trofeo Para ninguno Y que no simplemente Somos una herramienta más Para poder Hacer el El crecimiento De la población O ese tipo de cosas Entonces Siento que las mujeres Somos muy autónomas Tenemos todos los mismos derechos Igual que los hombres No por el simplemente El hecho de ser Amas de casa No por el hecho De simplemente De trabajar Hay muchos hombres Que se limitan A sus mujeres Hay muchos hombres Que de repente Empiezan a mirar Cómo despierta una mujer Cómo empieza A sacar su desarrollo Cómo de repente Empieza a hacer una fregona En diferentes cosas No únicamente En la casa Sino de repente En su trabajo Y lo miran Como en vez de apoyar A las mujeres En vez de reconocer La mujer fregona Que tienes en casa En vez de reconocer Esa Esa guerrera Se las aplacan Y las aplastan Las limitan Pero espérame El problema es De la mujer O el problema Es del hombre Esa es la pregunta Que te tienes que hacer ¿Por qué? Tú le permitiste Si le estás permitiendo Al ser humano Verte como tal Y reprimirte Porque por ejemplo Tú eres mi esposa Oye Que si te quiero estudiar Y yo voy a salir adelante Ánimo Échale ganas No, no estudies También está en ti Decir Hey Voy a salir adelante Yo también Si quiere apoyarme Bueno Y si no Yo puedo salvar Soy mujer Tengo talento Tengo virtudes Tengo La inteligencia De salir adelante Entonces mujeres No se le entienden Pero por eso te digo O sea Este mensaje No es para los hombres No, no, no Es increíble A lo que yo digo Es de que Habemos muchísimas mujeres Mujeres que somos capaces De hacer muchas cosas Pero siempre te ponen En tela de juicio El de que Vas a descuidar a los hijos El que Vas a El de que te miran Como un trofeo Que no eres capaz De poder hacer las cosas Que a lo mejor Sienten A lo mejor Los hombres La inseguridad Llega la inseguridad Claro Los hombres Se sienten Enseguridad Con el mundo Que se ha convertido Tu esposa O como es Que se ha desarrollado Tu señora O tu novia O sea Llega la inseguridad O sea Te gusta o no te gusta Ahí lo tienes Señores Un mensaje Que les tenía Dice yo ¿Por qué no lo subiste ayer? Ay Es que Estaba Estaba bien triste Con el pastel No chavas Se me quedó Ya ves O sea Yo soy mujer Y soy malísima Por mirar Y lo dices Tienes otros talentos Que a lo mejor Alguien que hace repostería No puede hacer Exacto Por eso somos tan distintos Sí Todos somos distintos Exacto ¿Verdad que sí? ¿Algo más que quieras agregar? No es que simplemente Que chavas No se dejen Reprimir Lo puedes Es la palabra Reprimir Es la palabra Es que nadie te diga Que no puedes O sea Yo siempre lo he dicho O sea Si tú puedes Y eres capaz Y eres con toda la inteligencia Del mundo Para poder hacer Lo que te dé tu fregada Gana Obviamente Sin dañar a personas Si no quieres Estar con la flecha Sin humillar Ese tipo de cosas Obviamente Pero yo creo que nadie Debe ponerte límites Los límites Los debes de poner tú Que tan lejos quieres llegar ¿Y los hijos? Sí Te retrasan un poco Lo que es este El proceso Pero ¿Sabes qué? Sí se puede Sí se puede Te vas a ver súper bien Al final Allá en el podio Obteniendo Ya sea tu diplomado Ya sea Lo que tú quieras lograr Y hacer Y aparte Te están echando porras Desde las bancas Los hijos Y sabes que a mí Algo sí me molesta muchísimo Mucho, mucho, mucho Que yo se lo tomo bien personal Cuando Cuando dicen Obviamente sí hay mujeres ¿Ah? Que son trofeos O sea Eso sí lo puedo decir O sea Hay mujeres de que Que se venden como tal Que se venden como tal Perdón por la expresión Pero la verdad Ajá Pero cuando Desde A mí en mi caso Si vienen y me dicen O sea Eres como un trofeo Puta madre Te lo juro que No pues Te si Sientes más feo Que lo que sentiste Sabotear tu pastilla Exacto No lleguen con eso Por favor Por favor ¿Algo más? Es todo Muchas gracias Ah Me discutí ¿Viste? Chicos Nos vamos Gracias Acá Con las personas Que se conectan con nosotros A través de la página Del Face Mi nombre es Daisy Y a la voz de La Favorita Les agradezco muchísimo Les pasen la oportunidad De estar con ustedes Completamente en vivo Les mando toda la buena vibra Del mundo Y arriba Las mujeres Que sí podemos Eso Ahí está Banda Igual manera Les invito Para que sigan Al pendiente La Favorita No se pierden También las super promociones Y obviamente También los temas Que aquí Igual manera Tocamos Gracias por estar Siempre al pendiente En las redes sociales Les encargamos Que de igual manera Si te gusta Pues lo compartas Ahí Hágalos Share Con los compas Y obviamente También sigan Mi compañera Como En caliente Con la Daisy O arroba Daisy Favorita Es una página Pero dices Que corren más riesgo De estar en el Instagram En el Instagram En el Instagram ¿Cómo estás? ¿Cómo en el Instagram? O se la quita Pero como Daisy Villalobos Sale Búsquenos Ahí estamos Para el cotorreo Y si quieres saber Un poquito más De nuestras vidas privadas Que no hay mucho ¿Verdad? Que saber Pero ahí nos puedes ir En sus redes sociales Hasta la próxima